Y básicamente el barrio ha cambiado a partir de diciembre, no se puede caminar tranquilo, estamos a oscura prácticamente, la policía no ronda casi nunca. ¿Comisaría decimoquinta? Exacto, sí, sí, comisaría decimoquinta. Recién vimos un motorizado, un policía que está en estas inmediaciones, pero bueno, ustedes asumieron recientemente la comisión en esta nueva gestión y bueno, muchos vecinos que se han acercado, hay mucha preocupación. Vamos a escuchar la voz de esta señora, ¿su nombre es? Luciana, sí, la preocupación o el común denominador de todos los vecinos es esta cuestión de la seguridad. Yo hace 16 años que vivo acá, pero la mayoría hace por lo menos más de 20 o 30 años que está acá. Era un barrio que dentro de todo era seguro, era seguro, si bien sabemos que es una problemática en todo Paraná, no somos los únicos, pero en mi caso particular hace un mes nos entraron dos veces con alarmas, con cámara, le llevamos fotos a la comisaría, o sea que lo tienen identificado, pero nosotros lo que solicitamos y lo que pedimos creo como ciudadanos que nos merecemos es seguridad, poder estar uno tranquilo en su casa y que la policía cumpla con la función, su rol, su rol, ¿no? Nosotros no podemos salir a buscar el ladrón, como quien dice, y poder vivir dentro de todos tranquilos por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por eso se formó esta comisión con todos los vecinos de acá para poder, digamos, si bien también mejorar las calles, el alumbrado, la recolección de residuos, pero lo principal que necesitamos es seguridad. ¿Llamaron a algún integrante de la policía departamental hoy? No, no. ¿A la reunión interna, digamos, entre los vecinos, pero la próxima será con integrantes de la policía seguramente? Por supuesto, por supuesto, porque primero teníamos que conformar la comisión para poder de ahí, digamos, poder presentar una nota para, digamos, como comisión vecinal. Gracias. Gracias. Gracias.